Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a DeTodoJuegos El día de hoy les traje un Top 5 con los mejores juegos de FRIP para el mes de abril de 2019 He elegido 5 de los juegos de FRIP más divertidos que he probado últimamente y los voy a compartir con todos ustedes para que también puedan divertirse un montón así como yo Voy a jugar aproximadamente unos 5 minutos de cada uno de estos juegos para que ustedes puedan conocerlos saber cómo funcionan, de qué tratan y de esta manera puedan saber si les va a gustar el juego o no Así que acompáñenme El primer juego que les voy a mostrar se llama L.A. Rex En este juego nos convertiremos en un termible y horripilante Tiranosaurio Rex que está completamente así hambriento de sangre, de sed de sangre y quiere matar a todos Vamos a comernos a este pobre individuo que está ahí Que cree que agachándose se va a librar de las garras de las fauzas del Tiranosaurio Rex ¡Uy! ¿Qué están haciendo acá? ¡Pum! ¿Me lo como? ¡Uy! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Qué? ¿Te escapas? ¿No te escapas? ¡Pum! ¡Wow! ¡Nam, nyam, 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 nyam! ¡Qué rico ves! Oye, ¿el otro se escapó? ¿Dónde se fue el otro? ¿Dónde estás? Que te voy a comer ¡Pum! en mi dieta destrozado el carro y me voy por acá más puntos mientras más destrozos hagas más puntos recibes misión completa, vamos al siguiente día al día número 2 a ver con qué nos encontramos un carrito rico, delicioso fújimelo, como me lo destrozo por acá otro carrito más había una persona otra vez, hasta con sandalias hasta con sandalias me como a la persona vamos porque no se mueve a veces se queda así como que estático y no se mueve bromástica muévete me como al policía ya está, completamente engullido y tú no te escapes ahí está para pasarlo bien nos falta alguno que esté por acá y nos lo vamos a ¿qué es esto? tengo que usar esto a ver plum una más listo matamos a todas las personas nos acompañamos a todos 6 de 6 misión completada vamos al siguiente level vamos al número 2 3 al número 3 a ver con qué nos encontramos para qué lado tenemos que ir a destruir a todos los vehículos esta vez es la visión vamos a destruir todos los vehículos listo y tú también tengo que aplastarlo seguro listo mil millón de puntos todos y hemos destruido todos los vehículos en este level y me voy a mi casita para ir al siguiente level a ver que que tenemos que comer destrozar y está grabado este juego es bastante destructor vamos al siguiente día a ver con qué nos encontramos día número 4 ¿qué tenemos que hacer? comer a las personas ¿puedo comerme a ti? ah sí así nomás qué gracioso a ver por acá puedo subir ahora no puedo subir más por acá así listo destrozado rico con todo y zapatos ¿ves? así no se desperdicia nada hay que comer toda la comida así lo agarré lo agarré en el aire listo y un carrito más de yapa y un tipo que se quiere escapar se quiere hacer listo con sandalias y tú también tú también me com ¿qué? ¿hay un policía? así listo parece tiburón comes tu carrito comes tu carrito a un tip para morder así tienes que dejar apretado el click el botón izquierdo del mouse los dejas apretado y abre la boca y cuando sueltas los un mordiscón así que esa es la cuestión voy a ver si puedo soltar más para no puedo llegar hasta arriba ¿esto que me lo puedo comer? ah me apunto más pero esa caseta creo que no me la puedo comer me voy a comer este carrito de paso a ese se queda pegado no sé por qué ¿qué pasó? ¿qué pasó? oh hay más personas ah ah una más una más listo ya me comían las las personas más su carro de yapa y listo misión completa chicos espero que se hayan divertido con este juego llamado L.A.Rexe vamos por el siguiente juego muy bien chicos y chicas el siguiente juego que les voy a mostrar se llama Rapunzel Facial Makeover este es un juego de maquillaje para chicas o quién sabe sino también para chicos no hay problema vamos a jugar este juego les voy a demostrar cómo se juega a ver lo primero que tenemos que hacer para maquillar a Rapunzel tenemos que agarrar esta cremita limpiadora y aplicarle en su frentecita y bueno acá tenemos que limpiar así ves tenemos que aplicar este jabón especial limpiador para la cara para el cutis para dejarle la piel limpia y lo sana para poder sacarle todos esos barritos y espinillas a la pobre Rapunzel que tiene que estar completamente lista para ir a su fiesta a ver a ver vamos a ver le echamos su cremita así de jabón en la cara limpiadora y luego aplicamos un poquito de agua acá para limpiar todas las impurezas y la grasa de la piel de la cara y el siguiente paso es oh sacarlos los granitos y espinillas aplastarlos a ver sacamos todos los granitos y espinillas y los aplastamos y sacamos las espinillas así del rostro esos puntitos rojos que están acá les sacamos todo ajá les aplastamos y ya está listo y el siguiente paso que tenemos que hacer es frotar la piel del rostro para quitar ahí lo que ha quedado así la piel muerta de las mejillas de la frente de la nariz vamos a ver por acá un poquito falta aquí en la otra frente y por qué no funciona la nariz y ya está y el mentón y ya tenemos acá con esta crema y tenemos ahora que enjuagar acá la frente la enjuagamos ya está listo y el siguiente paso a ver que genial mira que ha quedado super pro la cara de la Rapunzel la hemos dejado pero somos expertos maquilladores por supuesto y le tenemos que aplicar ahora una máscara para homogenizar el color de su piel de la carita a ver vamos a aplicarle toda la máscara a la Rapunzel aunque creo que no sé si este color le asienta creo que un poquito oscuro le hemos puesto y luego ah ya es una máscara para una máscara para digamos como para refrescar sus cutis a ver le ponemos acá un par de de pepinillos en los ojitos para quitarle así para hidratar sus ojos y luego le aplicamos un poquito de aguita para quitar la mascarilla ya está listo y mira como le ha quedado un poquito mejor las ojeras que tenía la pobre Rapunzel y ahora qué es esto de acá qué es esto eso no sé qué cosa es eso no sé qué le hemos aplicado no tengo ni idea y ahora le aplicamos una loción para el rostro me imagino que debe ser una qué será una loción hidratante para la piel del rostro aquí es un montón y ahora es un nariz ya tenemos todo el siguiente paso es aplicar una crema una BB cream o CC cream no sé para emparejar la piel del rostro y para poder aplicarle el maquillaje profesional que estamos haciendo a la princesa Rapunzel a ver que tiene que estar lista para la fiesta para el baile con el príncipe a ver ok oh acá está ahora comienza lo bravo chicas y chicos tenemos que ponerle a ver que este lindes de contacto este polvo para las mejillas este esto de acá es un una máscara de pestañas su labial le podemos poner sus pitar su pelito su peluca ponerle maquillaje oh que brava a saber ojos vamos a ponerle estos acá estos verdecitos aquí listo y cerramos aquí vamos a ponerle unas pestañas que pestañas le podemos poner así no este son es delineado del ojo ah mira delineado y está con pestañas yo creo que lo vamos a dejar acá en ese delineado que está bonito este de acá este de acá quería y cerramos acá y ahora ponemos acá un color de rubor para los cachetes medio amarillo no sé medio amarillo no queda este medio rosadito creo que está bien así no es mucho rosado ya así un poquito más al natural ya ves ha quedado bien pro y para los labios a ver se va a ir una fiesta así a un baile de gala vamos a ponerle un rosadito no más yo creo que si un rosadito o rojo 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 no muy muy fuerte yo creo que así este rosadito así medio así suavecito no es mi pastel suficiente y esto que es esto que es para los párpados será ah mira para los párpados le podemos poner unas para los párpados yo creo que depende podemos poner rojito yo creo que podemos ponerle medio amarillito aunque no sé como que no combina muy bien con sus ojos ya vamos a dejarle amarillito está bacán está bacán a ver vamos a dejarle ahí y ahora vamos a ponerle su pelito pelo así o pelo en sí yo creo que pelo así medio marroncito está bien aunque hay más ah mira hay más mira medio rubio medio rojo con trenza o así todo lacio yo creo que le vamos a dejar así el pelito lacio ahí está bien ya que lo vamos a dejarle con ese pelito así que está le ha quedado chévere y vamos a poner unos pendientes ahí está mira que genial está quedando me está quedando genial mi rapunzel si o no ves ahí está bravaza mi rapunzel y vamos a ponerle a ver que le ponemos este está genial o este de acá le ponemos una corona no sé esto está medio feo vamos a ponerle esta cinta esta cinta aunque está medio no no está muy elegante no con este creo que estaría un poquito más elegante ya vamos a dejarle así y le ponemos ahora su vestido este vestido este no este puede ser ese vestido que este también es interesante este no este es muy casual es que ya me está muy casual muy casual cuál es el que dije ya me olvidé ya este creo este creo que puede quedarle ya está listo le ponemos así y ahora qué más ya está listo me parece o no oye me falta algo o este no este está bien este está bien este está bien y listo yo creo que sí y ahora ponemos show ahí está listo terminamos a nuestro Rapunzel muy bien chicos y chicas espero que les haya gustado este juego llamado Rapunzel Facial Makeover vamos a pasar al siguiente juego el siguiente juego que les voy a mostrar de este top 5 de mejores juegos de Freep se llama ATV Destroyer le damos play al juego y este es un juego de 4 motos en un juego de carreras podemos escoger cualquiera de estas dos motos aunque es la misma cosa porque tienen los mismos stats solo cambia del color y podemos movernos con las flechitas y así pero también con las BW y ASD así que saltamos con Jump y la idea es ganar un montón de puntos y hacer un montón de destrozos con nuestra moto es una moto es una moto destructora mira porque mira como puede ser posible que una moto así una moto tan chiquita pueda aplastar un carro y hacemos nuestras piruetas y nos dan puntos front flip plum es una moto que destroza carros no puede ser desafía desafía todas las leyes de la lógica una moto así tan pequeña no puede romper un carro a menos que sea una super moto gigante pero viendo la proporción del tipo que la maneja pues como que no tiene sentido pero aún así está muy divertido el juego miren estamos ganando una super vuelta así un no casi me golpeo casi me golpeo en la cabeza y si te golpeas y tu moto se voltea te quita energía y te mueres y revienta tu moto y eso es lo que no queremos no queremos que revienta nuestra moto vamos por el segundo level seguimos con la misma moto y le voy a mostrar cómo se juega este juguito con la flecha hacia arriba con la B doble avanzas y también puedes inclinar tu moto de lado así es lo que pasa revienta tu moto cuando te caes de cabeza y así la malogras revienta el carro y ahí vamos a aplastar otro eso es excelente mientras más carros aplastes más puntos te dan mira lo reventé en el aire has visto que genial ah mira salto largo viste me dan premio puntos bonificaciones cuando haces piruetas super alucinantes como ese super salto largo y ahora vamos a hacer que pirotamos la pluna un giro doble doble giro me caí me caí de espalda pensé que no había nada ahí la cosa es que si no hubiera habido una edificación en ese punto lo hubiera hecho linda casi casi cometo el mismo error que cometí la primera vez que quise pasar y no y vamos a destrozar ese carro no lo puedo destrozar me importa y si ese salto largo plum mega combo y que va chancamos este carro chancamos este carro chancamos este carro es como si fuera una moto una moto monstruo un monster truck pero es una moto una patrimotor con sus super llantos gigantes ¿me ves? un front flip o sea un giro frontal puntos extra y vamos a llegar acá a la meta cerca de la meta creo y ganamos puntos conforme más destrozos hagamos en el juego y además podemos coger estos ítems vamos al número 3 aquí vamos a coger la moto amarilla y no sé en qué punto voy a poder comprar otras motos que sean mejores que tengan mejor stats voy a darle una miradita de repente ya puedo comprarme una nueva y el siguiente ah volteate me puedo romper no puedo espérate vamos a darle una retroceder vamos a ah ah viste viste como destroce ese camión asum es un un abusivo esta moto ATV Destroyer chicos y chicas este es el juego que oh oh bravazo este es el juego que les he escogido para todos ustedes en este top 5 de mejores juegos de free para el mes de abril de 2019 está divertidísimo es súper destrozo mira podemos saltar mover a container down hemos volteado un container así con el poder de nuestra moto oh no friegues no friegues que me caigo por acá y muero ah si muero muero que podía haber saltado por la parte de arriba quizá quizás de repente si podía pasar por arriba eso lo veremos después a ver si podemos pasar este level por arriba ah uh me da combo casi casi me caigo de cabeza y ahí si pierdo mi moto pierdo mi energía mi vida y me muero y saltamos plum plum y hasta ahí hasta ahí nomás llegamos y de ahí bajamos a tope fuk plum oh mega combo y ahora vamos por acá se me ha quedado pegado un pedazo de un pedazo de ves mira que en donde uy mira en donde se me ha quedado pegado ese pedazo de ah no me digas ya no puedo moverme ves ya se buggeó se quedó se le quedó incrustado en el poto de mi moto felizmente no fue en el poto de mi conductor ni en el poto de mi moto se quedó incrustado un pedazo de metal vamos a reiniciar pero creo que vamos a dejarlo aquí chicos espero que se hayan divertido con este juego llamado ATV Destroyer y vamos por el siguiente juego muy bien chicos el siguiente juego que les voy a mostrar se llama Tanks Gone Wild es un juego de guerritas así de tanque bastante estratégico en la parte superior izquierda podemos ver en el mapa donde vienen los tanques enemigos y tenemos que luchar contra ellos así ves que genial ves plum plum muere tanque y podemos ir mejorando más adelante nuestro tanque ajá más arriba estamos otros dos enemigos voy a ir por ellos los voy a buscar y los voy a destrozar con mi super tanque tenemos que apuntar bien ahí ahí lo vi ahí lo vi ajá ah me disparo ya listo destrozado por ahí veo uno ajá ahí me está disparando lo destrocé muy bien podemos mejorar en la tienda de upgrades poder de ataque velocidad de disparo o velocidad de mi tanque o armadura velocidad de mi tanque me gustaría y aparte yo creo que velocidad de disparo es suficiente ya con esto si la velocidad para poder esquivar y el poder de disparo la velocidad de disparo para poder disparar más seguido y sin parar los también que es así 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 muere 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 ajá por acá vienen los enemigos así ah me cayó me cayó una varita muere tú ahí vamos ahí vamos a apuntarle así de costadito y muere listo ya con eso creo que tenemos más mejoras le voy a dar yo creo que velocidad me gusta que sea veloz mi tanque y le vamos a dar a velocidad de disparo ya después más adelante voy a mejorar el firepower que es el poder de ataque o sea para que haga más daño pero por allá vienen ah mira mira hay un kit de 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 energía me parece sí o sea que si consigo esas cosillas puedo ah mira ve que genial a ver por acá por acá voy a aliquilar a estos enemigos con mi arma mortal ahí muere vienen los enemigos ajá ajá no puede encontrar mi listo listo que genial mira tengo first slot y ahora soy teniente pero que es esto son los equipments son logros ojo ya listo estos logros y esto que cosa que cosa es esto mira armadura extra que genial bravazo muy bien ahora vamos por el tanque que está arriba que viene a atacarnos lo bueno es que hay ítems para curarme como ese como ese kit de defensa y ahora yo creo que le voy a seguir la velocidad que está bueno y más velocidad de disparo no voy a coger todavía esa ese botiquín porque no me hace falta todavía ya cuando necesite energía ahí sí por ahí viene por ahí viene miren están todos juntos están todos juntos pero igual no pueden contra mí se quedan pegados se quedan pegados vienen más vienen más muere muere listo y quedan dos que están acercándose ahí ahí listo voy a coger esa armadura y el botiquín pero ahora sí voy a mejorar el poder de ataque y la velocidad está bien yo creo que sí sigo con la velocidad la armadura la voy a dejar y tengo ítems que geniales esto sí dentro de botiquín y de armadura oh oh me están atacando muere 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 plum 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 oh me están dando me están dando oh cúbrete 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 ya me dieron creo que ahora sí le voy a dar un poco de armadura ahí sí y más poder de ataque ahora sí mi ataque ya está más power le voy a poner su armadura y vienen por acá arriba así que mientras se van acercando yo creo que voy a ir a cubrirme por esta zona que está así un poquito así oculta me voy a quedar acá así me voy a quedar por acá ahí plum 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 oh 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 me siento que se ve más fuerte más power se ve ese tanque oh escápate 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 listo vamos a cuidarnos de este tanque de acá este tanque asesino quiere destruirnos queda uno nomás así que yo voy a ir por él y lo voy a destrozar así que voy a destrozar ese tanque y listo muy bien chicos y chicas espero que se hayan divertido con este juego tanks con white vamos a pasar al siguiente juego muy bien chicos y chicas el último juego que les voy a mostrar en este top 5 de mejores juegos de flip se llama square hero origins vamos a comenzar el jueguito para mostrarles ok vamos a hacer clic acá para pasar al juego en sí para no perder mucho tiempo y tenemos que entrar bueno de todas maneras vamos a comenzar con con la escuela de superhéroes mira nos movemos con las flechitas así a la derecha y a la izquierda así es una escuela de entrenamiento para héroes a ver y aquí es como una especie de Clark Kent entramos aquí por acá no hay nada saltamos con la flechita hacia arriba corremos y saltamos y tenemos que evitar caernos en el fuego saltamos por acá y nos convertimos en superhéroes cuando llegamos a una cabina ves una especie de superman y podemos volar haciendo tocando las teclas dos veces hacia arriba y vamos a volar y vamos a correr con todo y hacia la derecha o hacia la izquierda las flechas hacen una especie de pique y con la A tiramos airecito así para apagar los incendios que encontremos ajá listo volamos por acá y la S tenemos una visión de una visión de rayos así infrarrojos que queman todo lo que ven a su alrededor no tenemos no podemos chocarnos en esas llamas azules porque si no nos morimos y tenemos un poder mira con la letra A y congelamos ese hay de sitio ese soplido nos permite también congelar objetos y con la D le tenemos un super puñetazo ves y un desque se congela es fácil de romper de destrozar pum ves con todo y la kriptonita la kriptonita nos convierte en seres humanos normales ese es un problema entonces ahora si nos convertimos en superhéroes y lo que tenemos que hacer es buscar a las personas y rescatarlos si es que hemos visto a alguien no hemos visto nadie todavía por acá pero si encontramos a un inocente vamos y lo rescatamos uh casi me caigo y me quemo en la lavada azul no me había dado cuenta felizmente que activé mi super poder para volar porque si no mi mamá me va a quemar me va a quemar así era era un hecho y aquí tenemos al segundo al segundo hombre rescatado y acá en la parte de arriba hay uno más para rescatar la idea es rescatarlo sin morir en el intento y vamos a ver por acá que dice que acá tenemos que tener cuidado con la radiación porque ves me convierto en hombre normal y común y corriente y en este punto tengo que ir y convertirme nuevamente en superhéroe ¿qué pasó? por acá ahí ahora si ves vamos por acá vamos para la derecha a ver si encontramos alguien más para rescatar o ya tenemos que ya nos graduamos creo graduado como superhéroes y salimos de aquí tenemos una medalla de bronce hacemos clic para salir y vamos acá al objetivo para comenzar la primera misión en esta ciudad y la verdad que este juego está Brahm Basso es uno de los juegos más divertidos que he visto en flip sobre todo de superhéroes si te gustan este jueguito te va a encantar se llama Square Hero Origins y hemos comenzado la primera misión aquí nos enseñan a saltar de acá de lado a lado 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 y para acá ya está ¿ves? que genial con guía y todo ya tenemos acá avanzando este nivel y acá vamos y acá vamos al lobby del banco y nos convertimos en superhéroes tengo mis superrayos si es que veo no te choques con el área de efecto de la kriptonita porque si no me convierto en un hombre normal común y corriente y no voy a poder salvar a nadie necesito salvar a los que están allá arriba voy corriendo por acá yo creo que si puedo pero no estoy seguro si hay alguna cabina que me permita convertirme por acá superhero no veo a nadie a menos que lo salve como un Clark Kent no puedo salvarlo como un Clark Kent tengo que si o si convertirme en superhéroe para poder hacer esa maniobra especial pero no veo a nadie por acá no veo la caseta la caseta de conversación yo creo que me tiro y dije ah si puedo casi yo dije ya me morí listo vamos acá no te choques con esa kriptonita que si no pierdes todo lo avanzado y muy bien y vamos para arriba si es que hay más ya puedo subir más hay una especie de vés mira hay una especie de límite que no me deja subir más eso está mal es imposible que suceda no me deja subir más el juego no puede ser porque son así entonces no me deja subir más nada ni habla y vamos a rescatar a este hombrecito que se tocó y voy a disparar mi super rayo para romper todo todo lo voy a romper y este fuego lo puedo pagar con mi super soplido no hay ningún problema ves con mi soplido lo pago aquí 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 ahí y paramos y soplamos y listo me hice daño abajamos esto muy bien chicos y chicas espero que se hayan divertido con Square Hero Origin muy bien chicos y chicas espero que se hayan divertido con este top 5 de mejoras de juegos de free para el mes de abril del 2019 ya saben que cada uno de los juegos que hemos probado en este top se los voy a dejar en la descripción del video así que solamente tienes que abrir la cajita de descripción ábrela visita el enlace y disfruta con los juegos que hemos jugado en este top no te olvides de dejar tu rico like y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos top 5 de mejores juegos de free que les traeré el próximo mes conmigo será hasta la próxima saludos